El incremento salarial tiene que ser obviamente sostenido en el tiempo y por lo tanto tiene que ser tomado con el mayor grado de previsibilidad. Ya se lo hemos consultado y había sido contundente y tajante usted en su respuesta, pero uno debe preguntar otra vez. ¿Los 60.000 pesos que intenta imponer Nación definitivamente desechado por parte de la provincia? Bueno, nosotros, el gobernador ha hecho los planteos ante presidencia respecto de la solicitud de fondo. Cuando entendemos que es una decisión del gobierno nacional, si bien es exclusivamente para los empleados públicos nacionales, también entendemos que las provincias deberíamos tener ese mismo acompañamiento al gobierno provincial por parte del gobierno nacional, que no siempre se da, y sabiendo que el gobierno nacional dispone, por ejemplo, de la discrecionalidad de los recursos de los fondos de ATN, que son recursos que las provincias, que las provincias aportan a ese fondo a través del 1% del régimen de coparticipación de impuestos. Entonces, creemos que realmente sería una muy buena decisión por parte del gobierno nacional acompañar a las provincias enviando los fondos que correspondan para también hacer extensivo a los empleados provinciales. ¿Cómo está la ecuación recaudación e inversión con respecto a salario y obra pública a fin de año? Bueno, eso vamos mes a mes generando ajustes. ¿Pero no se entra en déficit todavía? No, no se entra en déficit y están garantizados los salarios. Insisto, estas son decisiones que lleva adelante el gobernador y son uno de los ejes principales de políticas públicas, por lo tanto estamos trabajando siempre en mantener el equilibrio presupuestario garantizando los salarios. La recaudación a nivel nacional del régimen de coparticipación de impuestos, si uno lo compara con los porcentajes de inflación, está levemente por debajo. Es una situación que obviamente preocupa, sin lugar a dudas, porque no vemos desde las áreas técnicas que haya una recuperación de la economía. Escuchamos muchas veces en los medios de comunicación difundir noticias potenciales cuando tenemos un gobierno actual que parece que se desentendió absolutamente de la economía del país. ¿Financiamiento de obra pública? ¿Llegan fondos nacionales? No, fondos nacionales no llegan. Tenemos algunos pocos fondos de algunos proyectos que han llegado para infraestructura escolar, que son los menos, porque en realidad las inversiones más importantes son con fondos del Tesoro Provincial. Tenemos obras en marcha muy significativas que se están ejecutando a buen ritmo, pero siempre con presupuesto nacional. La verdad que no tenemos el acompañamiento del gobierno nacional y eso es absolutamente transparente. Esa información que está en los presupuestos nacionales y vemos que hay un proceso de desinversión muy significativa, tanto en el norte grande y de manera muy acentuada en la provincia de Corrientes. ¿Puede haber otro aumento, ministro? Los aumentos, en principio, tenemos que mencionar lo siguiente. Los aumentos los define el gobernador. Nosotros en las áreas técnicas vamos informando la evolución de los recursos. Sabemos que los recursos vinculados a inversión salarial son recursos que tienen que ser sostenidos en el tiempo, así que estamos monitoreando de manera permanente. Si uno lo compara con lo que fue el diagrama de la política salarial dada por el mes de febrero, que entendíamos que en ese momento era una situación de razonabilidad, nos encontramos con un país totalmente diferente. ¿La inflación es lo que lo debe evaluar constantemente? ¿Eso hay otros motivos también? No, es varias cosas. Por un lado la inflación, que ahorró el salario, por supuesto, más allá que nuestra recuperación salarial en términos porcentuales va por encima de la inflación, por lo tanto tenemos una recuperación del salario real. Incluso, si lo comparamos con la canasta básica y el ingreso mensual que reciben nuestros trabajadores, incluyendo el salario familiar, que es el cálculo que se hace para poder homogeneizar, digamos, y poder ser comparable con la canasta básica, estamos por encima. Se analizan varios aspectos. También la recaudación, porque no nos olvidemos que es con lo que disponemos para hacer frente justamente al pago de los salarios. Entre septiembre y diciembre, en el orden de los 14.400 millones de pesos y unos 3.200 millones de pesos mensuales, que van a ser volcados ya a partir del mes. Ministro, Economía anuncia que le van a quitar las retenciones a las economías regionales. Eso fue un anuncio de masa, hoy se concretó boletín oficial. ¿Cómo recibieron eso? Las retenciones siempre generan un proceso distorsivo. La verdad que vemos, que creemos que no es suficiente, si bien es una medida más, realmente no es suficiente. Entendemos que estamos con un país muy complejizado desde el punto de vista económico y que entender que se va a resolver con una medida creo que no es el camino. Me parece que tenemos que analizar un poco más en detalle, porque generalmente estas medidas parecen ser como medidas preelectorales, más que medidas de fondo para resolver la cuestión económica.